Buenas chavales y bienvenidos a un videíto más del Lord of Nazarick Y bueno, hoy nos han dado un código, vamos a empezar con el código Y ahora también voy a enseñaros como subir unas cositas Porque algunos, esto de aquí, el tema de la runa, lo tiene un poco abandonado Por así decirlo, solamente van equipando lo que tenga más fuerte y ya está Pero puedes hacerlo más fuerte Vamos a empezar con el código que tenemos por aquí Código de 8000 seguidores, 8k thank you Que nos dan 300 gemitas, que está bastante bien Y algunos, bueno, si lo habéis visto, que lo he puesto a la pestaña de comunidad Como se hace y demás, pero lo pondré por aquí por el videíto para lo que veáis Simplemente tenéis que darle al botoncito este de aquí Le dais aquí abajo a settings y a red encode Bueno, a red encode, le dais aquí y aquí ponéis el codiguito Ponéis 8k thank you y os tiene que salir Igualmente yo he grabado aquí para cuando lo estaba haciendo Para que veáis, que ha sido antes de esto Cuando lo he hecho, más que nada, para que veáis que se puede canjear Ponéis aquí lo de 8k thank you, yo lo tenía copiado Lo pego ahí, ya le doy a confirmar Y reclamado Y ya simplemente vais aquí y os va a llegar el correo Ahí tenéis el correo 300 gemitas Tú has reclamado correctamente el gif code Loan social, 8k, thank you Ya está, 300 gemitas Ni tan mal, ¿no? Ahora, tema de las runas Estas son runas distintas a las de los personajes Una vez que llegué a nivel 70 y algo 60 y algo, creo que era en China Desbloqueaba otra opción, los personajes Que era, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que en plan runas, que le puede equipar más cosas Son una stage mucho más difícil En las que tiene que farmear ciertas runas Para desbloquear más poder todavía aún en los personajes, ¿no? Pero de momento, pues, tenemos Las runas que son generales, por así decirla Las runas que van por categoría, ¿vale? Depende de cómo tenga equipado Pues bueno, le va a dar más estadísticas A cierto personaje, ¿vale? Si quiere mirar las estadísticas generales Pues lo mira aquí Nivel 1, pues bueno Equipa 6 runas para desbloquear nivel 2 Con nivel 2 para desbloquear Etcétera, etcétera Como vemos por aquí, ¿no? En plan esto de las runas de aquí Si la pones a nivel 2 Lo que hace es Que te desbloquea esto, ¿vale? Te desbloquea como Una especie de nivel Veis, estás viendo que algunos están en dorado Otros están en azules Otros son morados Depende de la releza, obviamente Y otros tienen como piedrecita, ¿vale? Que estos son como Busteos extra Por así decirlo ¿Vale? Pero eso es aleatorio ahora mismo Eso Aquí pone Ani, Warrior, Chalactica Enjoy the Boost ¿Vale? Aquí te pone donde se puede conseguir, ¿vale? Ya sea en la arena de boss Bueno, el área de boss de Skeleton De los dos bosses que hay Y el Holy Ruin Que el Holy Ruin Recordad Que todos los días Podéis hacer 6 raids gratis ¿Vale? Sin costo de estamina Os vais a Holy Ruin Por ejemplo Donde estéis, ¿no? En el piso que estéis Bueno, que tengáis completado El difícil, ¿vale? Por así decirlo Yo estoy ahora mismo en el piso 9 Por así decirlo Pero todavía no he completado El pesadilla Más que nada porque me pide El nivel 60 ¿Vale? Para hacer todo esto De hecho, hasta aquí creo que Aquí sigue teniendo El bloqueo al 60 De hecho, lo normal es Easy Hard Podéis hacerlo No sé si hasta aquí creo que Hasta aquí Una vez que cae el fantasma ¿Vale? Podéis aquí dropear O podéis dropear el prismático O sea, pueden dar prismáticas Que son bastante tochas De hecho, son las mejores que hay O todo lo demás De hecho, veis que arriba Que pone intento 6 El Holy Ruin No consume estamina Todos los días Podéis hacer raid ¿Vale? Yo como, por ejemplo No voy a subir nivel 60 Porque ya no puedo escalar más Porque me faltan 5 niveles Pues simplemente le dais a raid ¿Vale? Aquí pone esto Pero está un poco buguet ¿Vale? Si no hagáis caso Vamos a ver todo lo que sacamos por aquí Mira, hemos sacado un prismático ¿Vale? Y aquí, bueno Aunque ya no lo pone Pero arriba pone 0 ¿Vale? Como veis ahí Lo que pasa es que Muchas veces el numerito se rala Hemos sacado un prismático El tema de la runa ¿Vale? ¿Cómo funciona? Primero vamos a equipar Lo que nos pide ¿Vale? Lo que podamos mejorar De hecho Cuando vayáis a poner algo Que se puede mejorar Os va a salir aquí Una flechita para arriba ¿Vale? O sea, me voy a poner por aquí Para que lo veáis mejor Una flecha para arriba Que obviamente Pues bueno Te da más estadística Aparte tiene HP Bastante subido ¿Vale? Lo tiene en moradito Así que lo ponemos Nos sube un poquito el CC Y aquí ya desaparece el puntito Ahora De aquí Creo que hemos sacado un prismático Así que vamos a buscarlo A ver dónde está Porque eso que nos lo ponga Pues bueno MDF Pues bueno Está en verde Así que mejor Esto por aquí nada Esto por aquí nada Y esto por aquí Aquí está el prismático A ver cuánto nos sube ¿Vale? De 300 a 400 HP Bueno, nos da un poquito menos de HP ¿Vale? Porque este está en morado Pero bueno Lo podemos poner Y de hecho Creo que no nos da nada Porque creo que se compensa Lo de arriba con lo de abajo Entonces Esa es la vaina ¿No? Ahora Tema de runas ¿Vale? Bueno Tema de lo que viene siendo El equipamiento este de runas Normalmente Cuando tú pulsas en alguno Tú le das a craft Y aquí te sale que te pone Te faltan dos materiales Te pide dos Tal, tal ¿Vale? Los verdes Siempre tienen que ser del mismo tipo ¿Vale? Fijaros que aquí hay dos tipos distintos Fijaros que sea el mismo tipo ¿Vale? Por ejemplo Vamos a buscar A ver si tenemos alguno que sean Tienen que Te hacen falta tres ¿Vale? Tres verdes Para empezar a sacar uno azul Igual De hecho A ver si tenemos tres verdes por aquí A ver si tenemos por aquí Algunos que sean tres ¿No? De hecho Muchas veces Pues ya los tengo ya medio formados De hecho Creo que ya por aquí abajo Podría mirar A ver si tengo algunos tres Mira aquí por ejemplo Tenemos el ejemplo ¿Vale? Queremos pulsar el verde ¿Vale? El verde es para construir Pues el azul ¿No? Le damos a craftear Nos pide uno Pues bueno Aquí tenemos dos Lo pasamos a azul ¿Vale? Ahora el azul nos pide dos ¿Qué pasa? Tenemos otra vez Tres verdes Le damos a craftear Crafteamos Ya tenemos dos azules Ahora para sacar uno morado Pues dos azules Y sacamos uno morado De hecho ahora el morado Para el dorado Nos pide Pues bueno Nos pide tres ¿Qué pasa? No tenemos tres ¿No? De hecho tenemos esto aquí Creo que era este No Era esto de aquí Ya tenemos uno morado Entonces ¿Qué pasa? ¿Pasa que uno primático Nos pediría cuatro? Y aquí no podríamos ¿No? De hecho porque ya no tenemos Más de estos Esto es ir acumulando Todo el rato Todo el rato De hecho lo puedes Desmantelar si quieres ¿Vale? Lo puedes desmantelar Y lo que te van a ser Cristalitos de estos ¿Vale? Cristalitos de estos Que actualmente No sé ahora mismo Para qué son ¿Vale? Creo que te lo piden Para luego No sé si para subir Esto de aquí No Esto te pide también Los materiales Imagino Te pide dos runas O sea Las runas funcionan Igual que el tema De los equipos ¿Vale? De momento Esto Lo de los cristalitos Creo que puede ser Para esto ¿Vale? Porque esto creo que En la china No lo mire mucho Hasta que me puse A investigar bien Y todo el rollo Porque claro En chino pues Ponte a prender ¿No? Para lo mismo De hecho Vamos a mirar Si podemos mejorar Algo más Para que veáis Mira aquí tenemos Tres más Craftear Así podemos sacar Algunos De alguna reza Superior que podamos Equipar De hecho Lo bueno es Mientras O sea Si tenéis un tiempo ¿Vale? Como ya tendréis equipado Algunos que sean morados O cosas así Normalmente los verdes Y los azules Pues no van a tener Muchas estadísticas No sé que tengan Muchos perks De estos ¿No? Que son los superstars Ahora Cuando tengáis bastante Acumulado Como todos los de Podéis hacer 6 raids gratis Prácticamente Podéis acumulando Una vez que vayáis Subiendo de nivel Pues más opciones De pillar Pues ya sea legendario O sea prismático Lo que sea De ir mejorando Vuestras estadísticas ¿No? Entendéis Que estos son Estadísticas Para mejorar Poquito a poco Lo que viene siendo Vuestro Bueno Vuestro personaje ¿No? Porque eso Lo va a dar Vuestro rol Por ejemplo Ya tenemos aquí Uno morado De hecho No nos sube nada Todo esto Por eso Que está puesto aquí Por rol ¿Vale? Son unas estadísticas extras Que os va a dar A vuestros personajes ¿Vale? Por ejemplo Aquí veis El tema de pries ¿Vale? Que son los healers Van a tener extra Todos ¿Vale? 1200 de vida 120 de ataque De defensa De defensa mágica Y EP ¿Vale? Y aparte Bueno Las runas Si la vida baja Por debajo del 50% Después de actuar E instantáneamente Recupera un 3,5 Punto de vida O sea Está bastante bien ¿Vale? Son estos extra Que te van dando Que está bastante bien De hecho Esto de aquí Creo que me lo da El tema de la De esto de aquí No De la runa Creo que son ¿No? Lo que te lo dan Aquí está Hay runas Que te dan efectos extra ¿Vale? Este tipo de cosas Está muy 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 bien De hecho Como vemos aquí Normalmente siempre suele ser La 6 La que te lo da ¿Vale? Que te da la curación La 5 te da Otro tipo de cosas ¿Vale? Que te dice Hace un 1,5% más de daño A los enemigos Contereados del color ¿Vale? O sea Que sean del contracolor ¿Vale? Si tú por ejemplo Tienes rojo Y tú le pegas a un verde Pues le va a hacer más daño ¿No? Aparte es extra Y recibe menos daño O sea Estas cosas están muy bien ¿Vale? Porque son prácticamente Buffos extra Que te van a dar ¿Vale? El 4 Ahora mismo No sé si me daba el 4 El 4 Creo que me daba algo también No Y por eso Suelen ser más complicados De conseguir Después de cada dos acciones Incrementa el ataque un 4% Me voy a poner por aquí Para que lo veáis mejor Ahí está Después de dos acciones Incrementa el ataque un 4% El siguiente turno Esto para los magos Esto está muy bien Porque en plan Pega dos turnos Y el siguiente El tercero Pues pega mucho más fuerte ¿No? Son estadísticas Y son buffos Que a lo mejor A priori A principios No le vas a prestar Mucha atención ¿No? Pero poquito a poco Va a ir mejorándolo Aparte que son estadísticas Que no es que se note mucho Pero a lo mejor Que te suba 20 Te suba 30 Mejor estadística Por ejemplo Con el tema De los subatributos Y aparte también De los buffos Que te va de la runa De hecho Si consigues más runas De este tipo Que de hecho De momento No estoy consiguiendo Más de estas ¿Vale? De hecho A ver si podemos mirar El tema este Bueno El tema de la runa Te la suele dar Ciertos bichos ¿Vale? Los ciertos bichos Que te lo suelen dar Si tú te vas a mapa ¿Vale? Te vas aquí arriba Pulsas aquí Vas a buscar por ejemplo Mira Ve aquí que sale Como una calaverita roja Aquí te va a salir Por ejemplo Que aquí hay un boss ¿Vale? Que estos bosses son diarios Y aquí tienes otro El del esqueleto Por ejemplo Y este tipo de bosses Te consume 30 de esta mina Pero está bastante decente ¿Por qué? Porque te da Objetos ¿Vale? Te da objetos Te da runa Te puede dar piezas de personaje Y está muy bien ¿Vale? Si tú lo de batalla Te pone aquí Que te da probabilidad De que te pueda caer O shark de los De los personas demorados O de los SSR Y aparte Bueno Tienes aquí Que son Asesor y material Lo es legendario Que estos son Las piedrecitas Estas para mejorar Los accesorios Después tienes aquí El tema de equipamiento Que también te puede caer El legendario ¿Vale? Que esto conforme Va subiendo el nivel de cuenta Va subiendo el nivel Del boss ¿Vale? Y después ya Te tocarán prismático Y demás Aparte también Esto que es para craftear El tema de equipamiento Y experiencia Y aparte también Te pueden dar El tema de De equipamiento De esto ¿Vale? De momento el máximo Que te dan Creo que son morados Si no me equivoco ¿Vale? O sea no te pueden dar Más alto Pero están bastante bien ¿Vale? Yo ahora mismo Bueno Me cuesta 30 de esta mina O 20 creo Creo que son 30 ¿No? No son 20 El drop ¿No? De hecho voy con un equipo Medianamente normal O sea no creo que Me sugiera mucho problema Y de hecho lo voy a llevar En auto ¿Vale? El excletal dragon Que esto es diariamente ¿Vale? Diariamente Aparte que tiene 4 barras de vida No suele costar mucho Aparte le mete mucho De buffo Y tiene un medio revienta ¿Vale? Aparte bueno Te mete aquí el dispel Que esto Pues sin más ¿Vale? Porque le vas metiendo Aquí guantazo Aparte Pues le pegue Bueno Es inmune al control ¿Vale? No lo podéis tunear Que normalmente los bosses No se pueden tunear Ninguno Prácticamente ¿Vale? Barrita de vida Ya está medio muerto Y esto es diario ¿Vale? Esto diariamente Si os sobra un poquito Esta mina Obviamente a nadie le sobra Porque cuesta bastante Farmear el tema De los equipamientos El tema de la runa El tema de todo Pero bueno No sé por qué salta Esto después Y vamos a ver el drop ¿Vale? El drop que suele ser Bastante interesante Voy a poner por aquí Porque el drop sale aquí abajo Vamos a ver ahora Que es lo que nos ha dropeado El boss Y bueno nos ha dropeado 3 shards de este De una playade ¿Vale? Del solution ¿Qué? Ok Piedrecita Y más runas Bueno más antigüedades A ver si tenemos alguna Que podamos craftear En condiciones Creo que no ¿Vale? De hecho vamos a darle Aquí Mira por ejemplo Si le damos a craft Debería salir El tema de esto ¿No? No esto no sale No creo que tengamos Ninguna más así como tal De hecho recordad Verde te pide 2 Azul te pide 3 Morada 4 Y la otra creo que son 4 también Si no me equivoco Bueno esta te pide 3 ¿No? Son 2 aquí y una arriba O sea siempre te pide una más Mira de hecho aquí podemos sacar una morada Ahí está Y mira Justamente esta morada Nos sirve para subir un poco Quitamos un poco de HP Pero creo que lo compensa con él Esto ¿No? Así que le damos a reemplazar Y subimos un poquito de HP Ya tenemos 32.000 Está bastante bien ¿Vale? O sea son cosas Que no es que sean sin sentido ¿Vale? Son Por así decirlo A ver como te digo A largo plazo ¿Vale? Pero te va mejorando mucho los personajes ¿Vale? Porque por ejemplo Yo que sé Imagínate que Albedo tiene 15.000 de vida ¿Vale? Y con eso un mil y pico Pues ya hace que tengas mucho más Aguante Que a lo mejor eso Para cierto vos que te quite X punto de vida Pues eso hace que te sobrevive Después la puedas curar Son detallitos ¿Vale? Son Vamos a poner lo que sea Como las típicas estadísticas extra De subirle algo ¿Vale? Por ejemplo Que te digo yo Como en el Black Clover El tema de los talentos ¿Vale? Que te de un poquito más Pues pues está bien ¿Vale? O sea de 500 ataques 500 ataques mágicos Todo va escalando ¿Vale? Todo va sumando Así que nada más Simplemente eso ¿Vale? Tenéis el codiguito ¿Vale? Tenéis también el tema de la runa Que quería explicar un poco Y nada más Dicho esto Yo me despido por aquí Espero que les haya gustado Que a esa es mi información Recuerda dejar un like Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao